Pues estoy en una parte del aeropuerto de Cancún que nunca había visitado. Miren, una pestaña. Vamos a pedir un deseo. Hay dos problemas de que acabo de regresar de la playa. Uno, es que el cabello se me hace horrible. Y dos, que Suki no me deja de oler que huelo a otros perros y que la traicioné con otros perros. Ay, perdóname, Suki. Le di amor a otros perros que no eran tú. Pero te amo. Miren, qué feliz está de que haya regresado. Aunque me sigue oliendo así como de... Muy buenos días, Stoppers. Parezco niña de primaria de esas que se les olvidó ponerle gel y pues así se le hacen los pelitos. He decidido que cada día les voy a compartir una frase o algo pues que los haga reflexionar y que les sea útil para su vida. Así que aquí les va la primera. No importa lo que hagas o cuánto empeño pongas en algo, no podrás retener algo que está destinado a desaparecer. O sea, no se empeñen en algo que... pues está cabrón. ¡Ehy... ¡No te folquительно! Pues se terminó de grabar los videos de Just Just de la semana. Está muy cagado el video que les puse antes de este story porque neta sí creo que es la vida. De repente te cae mierda cuando menos te lo esperas. Les quiero contar que les mandé arreglos a mis papás por sus cumpleaños Pero llego a su casa y me encuentro con que hay como 80 arreglos No vuelvo a mandar flores, o sea, vean eso 1, 2, 3, 4, 5 ¿Quién es el príncipe de mi corazón? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la ñeña hermosa? Sí, sí, eres hermosa Sí, eres hermosa Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz secadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve a la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre Hoy es noche bohemia de martes Gracias, gracias amigos, gracias Gracias, gracias ¿Qué? ¿Qué creías un tolvidado? Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti o de su puta madre? ¿De dónde es? ¿De dónde chingados lo sacaste? Que ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado hasta la conchita. Es un buen sueñito de él. Vaya, pues los últimos dos Boys Night que he escuchado en Whatsapp de mis amigos han sido haciendo VP. No sé por qué tienen tanta confianza conmigo y mean mientras me mandan Boys Night. ¿Qué hacen? Los queremos mucho. Ay, qué bonito, Wippet. Te lo regalo. Te lo puedes llevar. No, gracias. Siempre he estado acá con la madre. Les quiero contar que o sin pescadín ya me tenía muy abandonada. Se fue dos meses y me dejó sola. ¡Sola! Ahora por eso me convertí en una hippie como tú. Me acabo de poner mis vacunas de alergia y vean. Se me hizo súper rojo, se me hizo una bola. Y eso ya me había pasado, pero lo que no me había pasado es que me doliera tanto. Entonces, esperemos que no pase nada. No creo, pero me caga el dolorcillo. No sé. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.